¡Suscríbete al canal! Pero bueno, no pasa nada. Es la hora en que más trabajan los maestros y es la hora en que yo puedo grabar, así que no hay mucha opción. Vamos a abrir. Tres latitas en la TAD y hoy día tengo pensado ir al campamento a ver si encontramos más de estas que literalmente nos sirvieron bastante en realidad. Porque quiero venir a hacer la prueba aquí. Miren, bueno, hay cosas que... crudo congelado, crudo congelado. No todo está fresco crudo congelado, es verdad. Pero sí no está podrido y ya con eso es un ganar. Lo tenemos aquí mismo, está crudo congelado, lo podemos sacar y eventualmente usar. Así que, increíble. Tenemos cosillas, tenemos cosillas y eso ya es un super plus. Así que me gustaría buscar más de esas. A ver, de aquí voy a sacar cosillas para dejar... Ejemplo, esto no lo necesitamos. Todo esto no lo necesitamos. Esto debe empezar mucho. Cinco cada una. Las neveras pesan bastante. Mira, aquí hay destornillador. Lo voy a dejar de hecho, por las cosas. Organizador para maleteros. Me imagino que también se podrá usar... A ver. Equipar, desempaquetar, poner en contenedor, soltar, colocar, romper. No, 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 no. Dice mucha información. Pero bueno. Somníferos... No voy a llevar. Me voy a ir así. ¡Ay, no! Estoy gritando. Bien genio. ¡Ey, por aquí! ¡Ey, tú! ¡Ay, ay, ay! Sakuragi. Sakuragi sus cosas. Vamos a comer una latita antes de partir. Perfecto. Latita afuera. ¡Ay, sí! Y vamos en camino, chicos. ¿A dónde vamos? A la zona como de campamento. Cerca al hospital, pero no al hospital. A la zona donde están acampando para ir verificando cosillas. Ver si tienen de estos contenedores que, la verdad, son una maravilla. Yo creo que de estos tipos de contenedores, la verdad, yo creo que ya he visto y no lo he tomado. Lo he pasado por alto y de eso me estoy arrepintiendo ahora que comprendo más o menos el uso importante. Recordar que habían alimentos... ¡Uy! Recordar que habían alimentos que dejé por más de una noche ahí adentro. O sea, si vamos, recogemos y nos devolvemos a casa de inmediato, no deberían tener ningún problema los alimentos. Espérenme un poquito, muchachos. Vuelvo enseguida. Bueno, chicos, ya estoy de vuelta. Era un pequeño llamado que me entró y tenía que atenderlo sí o sí. Hay cosillas en la vida que son fundamentales, son importantes. Además, sentí como un ruido, pensé que le habían tirado algo a mi perro. Porque hay que igual estar pendiente, de repente los maestros son... Bueno, son idiotas. Solo un idiota le pegaría a un perro. Y ellos de repente suelen hacer idioteces. Así que de ahí también fui a mirar. Vamos a ver el campamento que viene acá abajo, pues, que encontremos de estas cosillas, chicos. Y si no, en los garages de las casas yo creo que pueden aparecer. Va a estar interesantísimo. Ya nos dio hambre, pero andamos con latitas, así que no pasa nada. Esto por acá ya empieza el campamento, ¿no? O todavía no. No, acá está en el restaurante de pizza, claro. Esto lo había limpiado bastante, pero ya de nuevo se está llenando de setas. Aquí empieza el campamento, chicos. En vez de ahí luces. Eso es para la topografía, creo. Esto es un micrófono. Ah, no, esto es una cámara y eso es un micrófono. Ojito. A ver. Bajémonos, bajémonos la acción. Además, hace rato que no estábamos combatiendo y tenemos que seguir subiendo cosillas como fuerza, entre otras cosas. Fuerza, estado físico. También se pueden terminar subiendo en el gimnasio, pero lo que no me traje, y ahora sí que me estoy arrepintiendo al pensarlo, fue... Cosas esterilizadas. Cosas esterilizadas. Pero bueno, en el peor de los casos le rompemos ropa a los zombies y con eso ya nos vendamos. Micrófono, estas cosillas me las podría terminar llevando luego y poner cámara en la cancha de básquet. De hecho, me voy a llevar una cámara. A ver qué me pide para sacarla. No me pide nada, así que aprovechemos. No, está interesante. Pesa 25. Voy a cargar la mitad del... Pero es que este tiene igual compartimiento, si no es tan... No es tan poco lo que tiene. Ahora sí. Ahora sí. Mira, tiene 85 acá en el techo y 90 en la parte de atrás. Así que está bastante bien. No me quejo. Y aparte tiene los asientos. No hay ningún problema. A ver, yo creo que me voy a mover un poco a pie por estos lados, chicos. Para ir buscando por el pasto las zonas de camping. A ver si encontramos lo que tanto busco. Está la radio y un generador más allá. De hecho, los maleteros de los autos también puede que tengan... O incluso los zombies llevarla a la mano. Bolsas de basura me las llevo. Listo. A ver, quiero ver esto de acá. Mira, aquí van a armar una... ¿Qué hay acá? A ver. Palos de madera, varillas... Sí, aquí van a armar una tienda. Esto está vacío. Bolsa de basura aquí. No, esas no se pueden tomar. Vale. Que hay más y más lejos. Y seguramente las que están más lejos son las que yo ni siquiera revisé. Por lo menos, son las que más me debería acercar. A ver. Mira, esto está bien preparado. Tronquitos. Fogatita. Tiendas de campaña. No puedo ver qué hay adentro. ¿Qué pasa si debo esto? Tiendas de campaña. No, no me interesa. ¿Se puede usar para dormir? ¡Ojo! ¡Wow! Es muy arriesgado, sí, pero... Claro que no las puedo montar después. Poner en contenedor. Soltar. Claro que no las puedo desmontar. Pero después no sé qué hacer con ellas. Ese es el problema. Fuera. A ver. Adentro de la cajita. Mascarillas. Aquí pareciera ya no haber más tiendas de campaña. No. Para este lado ya pareciera que no. Esa ya fui. Pero igual me voy a meter por este mismo sector. Matar un cuanto zombie. Acá. Y a tu casa. Bueno, a esta de acá abajo creo que ya no he ido. No, a esta no he ido. Ojalá en la cajita no encontremos algo. Pintura marrón claro. Molino de café. Ok. No me interesa, la verdad. Acá en el piso que hay. No se ve. Lo bueno es que estamos en el paso. Así que estamos matando varios que van camino a entrar a la ciudad. Y de hecho, si se fijaron, se estaban metiendo justamente por el bosque, muchachos. Otra cosa importante es que hay que llevarse las bombonas de... Uuuuuh. ¿Y este amigo? ¿Habrá sido mío? ¿Por qué 300 solamente? Si está espectacular. ¿Cómo me hacen esta maldad? ¿Cómo que 300? Oye, acá hay otro. Oye, pero está hermoso este y me... No. Uy. Y lo dejan con 300. ¿Qué maldad es esa? Debe ser... Poder ser por la rueda, el estado del maletero. Vamos a echarle un ojo, muchachos. Estos sirven como colectores de agua. ¿Recuerdan que ya dijimos? Vale. Tiene muchos problemas esto, al parecer. Pero el capa de maletero y ese tipo de cosas no tienen ninguno. No entiendo. Está hermoso, la verdad. Este lo rompí, así que yo lo tengo que haber movido. Bueno, mejor lo rompieron los zombies. Bueno, puedo puentearlo. Y tiene el almacenamiento que corresponde. El doble que este. Ya, las de gas las voy a ir metiendo. Ahí hay otro camión hermoso también. ¿Y cuándo aparecieron? ¿Será que empiezan a aparecer nuevas cosillas? De gente como que viene tratando de llegar a la ciudad. Y se queda en el camino. De hecho, está más bonito. Este sí que sí me gustó. No tiene que romper ninguna ventana. Bueno, faltó que tuviese las llaves nomás. Bueno, igual el ojo las tiene puestas. No. Está harto más bonito. Acá podría... Aquí voy a ir dejando las de gas. ¿Por qué? Porque pesan bastante. Pero tres camiones juntitos. No se ve todos los días. Sacar bombona de propano. Eso es lo que quiero. ¿Cuánto pesas? Diez. Ah, ok. Puedo andar igual caminando con una. Necesito bombona de propano. Acabar su... Concentrarse un solo irá. Ok. Cometo otra latita. Ahí, te corté la inspiración. Lo siento. No, de hecho está bien. Porque se te quitó el hambre. Después, cuando tengas hambre nuevamente, te pongo otra. Eh, tronco. Aquí esto quiero... Quitar troncos. Y... ¿Y dónde metal? Añadir troncos. Añadir agua. No. Quiero tomar esto. Demasiado pesado. Ay, saqué los troncos y los dejé en mi inventario. Dejemos la lata vacía también y culpamos a los campistas. Pesa 10 también esto, ¿no? Ojito. Perfecto. Caja de clavos. Pero si esto... Esto hay que tomarlo siempre. Dámelo siempre. No cuando puedas. Siempre. Ok. Nada muy interesante, la verdad. Por aquí, muchachos. Chuchuchun. A ver, todo esto nos va a venir de mucha ayuda, pero ya más en un futuro. No entres. Quería ver el maletero, simplemente. Ok. No, estos ya no traen como cosillas de... Miren, aquí hay otro más. No, es que aquí está lleno. Aquí podemos tener los saqueadores, pero a gusto y... Varias cosas para iluminar cajitas. A ver. Lo que sí me sorprende es que no tengan de estas cajitas para llevar alimento. Sorprendente. Motor viejo. Hay hartas cosillas interesantes aquí. Neumático. Y motor viejo. Este tiene 100. Este está mejor que el mío, de hecho. Pero no sé si le puede agregar lo del techo. Es que todavía no me manejo muy bien con el tema de los autos. Yo creo que ese es mi mayor problema en este momento. Cuando empiece a entender mejor ese tema... Se me van a aclarar varias dudas. A ver. Cajita metálica con nada. En la llave. La llevamos. Este igual me lo llevo porque es interesante. Interesante. A ver, maletero. Un saco me lo llevo. Chicos, ahora sí que sí. Yo creo que tras cámara después voy a empezar a... Cosas interesantes. Pero no lo que busco en este minuto. Ahora sí que sí. Tras cámara yo creo que voy a empezar a... Uy. Otra llave. Avanzar a... Pero... Mucho. Voy a conseguir materiales a lo loco. Ahora sí que sí. Esta sí que es palabra, promesa. Muchos capítulos sin avanzar tras cámara. Y creo que ya viene siendo hora de que... Empiezo a ponerle más responsabilidad a este asunto. Así que... Ahora sí que sí, chicos. Ven, aquí había un escenario. Y aquí había otra cámara. No sé si me va a dejar... Sí, si me diviese. Ahora soy... Ahora soy... Sakura... Esto lo voy a ir cargando en el camión, muchachos. Y... Nada, simplemente voy a volver a mi casa en el auto y todo. Y después busco un auto feo que esté por ahí estacionado. Y vengo a buscar el camión ya cargadito. Ese va a ser mi... Mi momento. Pero miren, aquí tenemos más bidones para recolectar agua. Bombonas de gas. Y alguna que otra cosilla. Este no es. Es el que tiene todo cerradito. De hecho, este es como pequeño. Ahí está el bonito. Que no sé por qué tiene tan poca carga. Qué lamentable. Y bueno, aquí está este. Me imagino que puede ser variada la cosa de los camiones. No siempre es de una u otra forma. Vamos a pasar otra camarita. Ah, todavía está pasando cosas de la mochila. Entiendo. Todavía. Todavía. Vale, ahora sí. Y comer todo. Comer todo. Vamos a hacer que fuma un cigarrito. Fumar. Y voy a acercar un poco más el auto, chicos. No tiene sentido que lo haya dejado tan lejos. La cosa es que puede ser que se me confunda. Porque hay muchos parecidos. Ah, no. Pero este es verdad que tiene en el techo. Eso me va a ayudar. Ese simple pasito me va a ayudar bastante. Todos ustedes. ¿Para dónde van? Me sorprende que nos encontremos. Siempre se me olvida el nombre de esta cosa. Bien. Lo que voy a hacer es pasar al tiro. Ah, de hecho lo tengo en el techo. Al camión. Ahí. Entonces, ahora. Ya. Hay campamento aquí. Atrás de los árboles y en otro lado. Quizá en el otro lado también. Debería haber metido un poquito más de atención en eso. Caja vacía. Sillas de campamento. Nada interesante. No bajaron para alimentarse estas personas. Primero en el taxi. ¿Qué le ocurre? Nada. Las sillas. Una llave. Creo que son igual las llaves para este auto y ninguna otra. Pero mira. Entre llevármela y no llevármela. Por último las colecciono. Vale, ya hay bobina de gas al menos. Una radio funcionando. Sacar bombona de propano. Perfecto. Y esto lo equipamos en la mochila. ¿Dónde lo dejaste? Ah, la verdad que no lo toma. Directo a la mochila entonces. Estos están más preparados. Estos están más preparados y aún así no tienen para los alimentos. ¿Pero qué les pasa a esta gente? Aquí no acampaban, ¿cierto? ¿Por qué? Ya. No. Para estos sitios no acampan. Muéranse, bestias. Ya. Para estos sitios no acampan los chiquilines. La bombona de propano, ¿para qué sirve? Para la metalistería. Es el gas que nos va a servir para hacer todas esas cosillas. Saco, me lo llevo. Miren, es igual, a pesar de todo, es como más escaso encontrar las cosillas, pero hay cosas útiles. Leer. Esto siempre viene bien porque nos da experiencia extra y gratis. Perfecto. Subimos primero un auxilio con prácticamente al final casi pura revista. En esto a lo mejor sí se puede acoplar. Habría que echar un vistazo luego. A ver. A ver. Miren, esta es hechiza. Estas las puedo craftear yo también. ¿Son la mejor opción? Según yo no. Comic. Estas cajas todas vacías. A ver, ¿ustedes estaban más preparados? Sábanas. ¡Uf! ¿Algo más de preparación tenía? Sí que es cierto. Pero ¿cómo ninguno va a tener de estos para aportar alimentos? Me parece sorprendentemente absurdo. Saco. Nada más. Las llaves. A estas alturas parece que... Ahora que no las necesito... Empiezan a aparecer en todos lados. Qué triste. Sacar. No tenía nada, no. Acá hay otra. Finalmente igual... Termina siendo útil. Este mini viaje. Lo agradable es que no pesan tanto esas. Entonces, miren. Tengo libertad. Ahora me cuesta pelear porque... Claramente es por... Porque tiene sueño y hambre el personaje, pero... Pero sacando esos limitantes... ¡Ay! Te cortaste con algo. Con alguna ramita. Ya, no pasa nada. Vamos rápido a rasgar cualquier tela. Todo. Hemorragia. Rasguño, hemorragia. A donde la ropa tiene tantos hoyos... A donde la ropa tiene tantos hoyos... Retal de tela. Listo. Como la ropa tiene tantos hoyos... Es muy factible que le empiece a pasar eso... Cada vez que paso muy cerca de árboles o cosillas como esa. Plancha de gofres vacía. ¿Qué? No sé qué es. Y nunca lo he tenido, así que lo llevo. Lo desconocido, prefiero encontrarlo y llevármelo. Así de simple. Después le puedo echar un vistazo más tranquilo cuando lo vuelva a encontrar... O a medida que voy entendiendo mejor el juego. Mira, me podría haber puesto de esto. También que iba a saber yo que me iba a cortar. Cerrada. Ya. Aquí no se escapan... Aunque estén cerrados y son cosas raras. Eso no es. Leer. Los cigarrillos me los voy a equipar. De hecho, acelera la lectura, por favor. Todos los que te quepan. Perfecto, son todos. Y vamos a pasar al asiento del conductor. De aquí... Lideramos el maletero. Ok. Un paquete de revistas. Oye, esto sí está interesante. Esto me lo voy a llevar todo. Oh, y son puras de experiencia, creo, ¿no? Sí. Son todas de experiencia. Espectacular. Y ahora, esta la voy a seguir leyendo en casa. Efectivamente. Mira, sastrería. Ja, ja. Perfecto. A ver, yo diría que de primeras... Como... La primera instancia del campamento ya estaría más o menos lista. Vamos a volver a nuestro auto y luego al camión. A ver, se le quité el... Y tengo que seguir revisando estos autos. Me sorprende mucho que ninguno tenga... De estos para los alimentos. No. Mi auto tiene que estar más acá, entonces. Oye, es idea mía, igual. Igual es idea mía y no está más acá. Nah, debiera estar más acá, ¿no? No. Yo no entré hasta allá. Ah, y esto es lo que me pasa, bro. Ya, mira, mira. Mi auto tiene algo en el techo, así que... Fácil de identificar. No tan fácil como identificar este, por ejemplo, pero... Pero es identificable completamente. Uy, de hecho, había pensado que era el de allá. Es que entonces no lo acerqué nada. ¿Por qué ya estoy llegando al camión? Ah, bueno. Ahí está mi auto. Ya está al lado el camión. Qué idiotes. Bueno. Sigamos cargando el camión. Ay, no, 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 no. Vamos a cargarlo con todo lo que hay aquí. Transferir todo. A ver, ¿todo esto me cabe en el auto? Probablemente sí. Probablemente sí. No, de hecho, no probablemente. Sí me cabe en el auto. Completamente sí. Pero... Prefiero ir cargándolo con más cosillas, teniéndolo acá. Ahora lo que sí, voy a dejar este auto y voy a venir en un auto feo. Definitivamente. Nos vamos rápido por varias razones. La primera es que ya es tarde. La segunda es que el personaje tiene mucha hambre. Y la tercera es que ya también tiene mucho sueño. Hasta ahora se empiezan a plagiar de zombies. Ahora también hay que decir que al volante estoy hecho un crack. Oye, lo que suena este auto sí. Normal que se estén moviendo tanto. Uy, lo esquivé. No sé cómo. No sé cómo, pero lo esquivé. Aquí no me estoy demorando nada en llegar a la casa. Voy súper rápido. Y ahí, por aquí debería seguir ir frenando, ¿no, muchachos? Creo que es la siguiente, no. Esta es. Espectacular. Ya, a dormir. A dormir y después comemos, chicos. Que si no, te ibas a despertar muy tarde. Ahora quizás no duermes por el hambre. Sería terrible, pero... Pero bueno, qué sé yo. Claro que si llegase a despertar, no sé, a las 4 o 3. 4 o 3 de la mañana por hambre. Sería horrible. ¿Verdad que nos hicieron una herida estos granujas? Vendaje sucio. Ah, no, me la hice yo. Me la hice yo con el árbol. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Primero esto. A abrir todo. Tela esterilizada, la vamos a correr acá. ¿Ya la has movido? Sí. Entonces, quitar venda. Tela esterilizada. Perfecto. Aquí pongo la sucia. La normal. El hilo de momento. Las tiritas. La venda. Todo. Porque la venda... O sea, la tela esterilizada es mejor. Aunque la venda esterilizada debe ser mucho mejor también. Y ahora, muchachos, nos vamos a poner a leer un poco. Vamos a leer esta. Luego nos pone... Bueno. Me subió casa, parece. Comer todo. No nos bajó. Comer todo. Vamos a tener que seguir comiendo. No pasa nada. Abrir. Que el hambre que traía el pobre. Comer todo. Ahora sí. Ahora sí. Vale, 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 vale. Ahora sí. Y ahora pongámonos a leer. Esto lo aceleramos. Lo hacemos en un segundín. Leer. Nuevamente. Leer. Pesca me subió. No sé qué me subió. Creo que también pesca. Puntería. Cocina. Cocina. Metalistería. Bien. Y primeros auxilios. Perfecto. A ver. Comida. Una sopa enlatada. Abrir sopa enlatada. Y maíz enlatado también podría ser. Y habría un maíz enlatado. Bien. Que coma bien el amiguín. Que coma bien el amiguín. Beber todo. Eso me recordó mirar la cantimplora. Hay que llenarla. Hay que llenar. Pero antes quiero revisar otra cosilla. Fuma por mientras. La verdad igual la cantidad de cosas que hay que hacer con el personaje. Al principio cuesta harto. Después uno como a medida que ya va jugando. Ya va entendiendo todo tan bien. Que se facilita bastante. Pero en un comienzo vamos a organizar un poco esto. Ahí. En un comienzo la verdad es que si lo vemos fríamente es bastante complejo. Bastante difícil. Quería ver habilidad. Claro. Tengo que leer primeros auxilios. Siempre hay que tratar de mantenerse al día con la lectura para aprovechar cada instancia. Y así ir subiendo los puntos al máximo. El día de hoy me lo voy a pasar leyendo. Luego podría ir trotando por un auto feo. Vuelvo. Duermo y vamos al sitio. A seguir luteando un poco más. Y a traernos al camión nuevo. Mientras más camiones mejor. Ese es mi lepa. Mira la casa ya está toda fisurada. No sé si se puede reparar. Si alguien sabe también por favor que me lo deje ahí en los comentarios. Es que vive con hambre esta mía. Vive con hambre. Es una cosa de locos. Pero de a poquito. Miren. Las revistas sirven un montón la verdad. Las revistas. Bueno. Untería no. No sirvió mucho. Fuerza. En cualquier minuto ya. Logramos el objetivo de fuerza. Uf. Que dura la lectura. Porque miren. Ya son las 7.30. Y le queda bastante todavía. Va a terminar como a las 9 de leer. De hecho voy a tener que ir a buscar el auto mañana yo creo. No. Va a terminar como a las 10 de leer. O incluso más tarde. Ojo. 10.30 terminó de leer. Tardó como 10 horas. Pero bien. Bien. Vamos a comer lo que sea. Fumamos. Dormimos. Y vamos por el auto. Cereales. Estos son muy buenos. Comer todo. Mira. Le quito todo el hambre. Ahora sí. Fuma. Vamos a dormir como 10 para las 11 o las 11. Cualquiera de las dos está bien. Dormir. Dormir. Sí. Y aquí por mientras vamos a poner salud. Oye que bien. Me tapa justo. Solo la X. Pero no. No me tapa. Ah. Me tapa algo igual o no. No. La flecha solamente me tapa. De hecho ahora no me tapa nada. No. Está espectacular. Quedó súper bien ahí acomodado. Ya. Uy. No, 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 no. Son las 8.50 muchachos. Son las 8.50. Y vamos a ir trotando por el auto. Cosas que tal vez debiese llevar. Algo de comida. Aprovechando que tenemos aquí algo. Vamos a llevar. Cereales. Tengo acá. Que a un cereal. Uf. Un poco más. Un paquete de lombrices podría ser. Sí. Y sería eso. Vamos trotando. De hecho vamos a ir corriendo. A ver si subimos carrera. Correr además con esta lluvia nos va a cansar. Pero de inmediato. Tienen que pensar que la ropa mojada pesa un poquito más. Ahí ya se empezó a cansar. Pero es que le hace bien correr. El problema es que le da hambre también. Claro. Claro que sí. ¿Alguno que esté bien como hecho polvo? Este de acá podría ser. Bueno. Alguno de estos tres que son todos iguales. Ya me va a llevar uno de estos tres. Vamos a comer unas lombrices. Vamos a comer unas lombrices. Ahora sí. Nada. Cerrado. En serio. A ver tú. Vale. A lo mejor tienen la llave. Tienen la llave. Perfecto. Amigo. Estos cigarritos también me vienen bien. Nos llevamos acá. No pasa nada. Ay. Ojito. Otro experiencia. Una revista de parkour. Esto me debe servir seguramente para... Para carrera o fuerza o algo así. A ver. Destreza. No sé en qué lugar se sube eso. Pero bueno. Uy. Casi choco. Ah. Bueno. Qué me importa. Si este auto lo voy a abandonar. Cerillas. ¿Me caben? No. Tampoco. La llevo en la mochila. No pasa nada. No pasa nada. A ver. Oye. Este sitio me ha servido tanto para saquear autos como para... Que desecho. Como para sacar grava. Como para sacar recursos. Más adelante para sacar las partes de las bancas que voy a utilizar. Que eso sí que va a ser un verdadero infierno quizá. Hacerlo. Pero bueno. Con tiempo y paciencia. Es la velocidad que agarra este auto. No está nada mal. Vamos alrededor de los 100. 100. 110 yo creo. Chocar esta velocidad. Sí voy a reducirla mejor. Porque chocar esta velocidad es... Yo creo que es muy cercano a la... Es la muerte probablemente. Comer todo. Lo bueno que tiene es que no suena tanto. Suena poquito. Y también seguramente debe gastar poquita benzina. Está bien maniobrable. Me gusta igual. Me gusta. A lo mejor tiene bueno un neumático. Puede ser. Y agarra velocidad pero... En dos segundos. Eso es peligroso. Porque no me doy cuenta y... Se acabó. Y ahí está nuestro camión. Vamos a avanzar un poquito más. Estos campamentos que ya los vi. Esto ahora podría entrar un poco tal vez. Y rogar porque algunos a lo mejor de aquí tengan... El tipo de cosillas que estamos buscando. Ese zombie debería romper esa puerta. Igual tengo que venir con la almadena aquí. Tico, se me olvida. La almadena aquí es clave. De hecho, no te voy a dejar a ti tranquila golpeando la puerta. Está bien. Y acá hay otros que están golpeando acá. Así que está bien. Vamos. Vamos. Uf. Tal vez autos como estos son los que puedo adaptar para refrigeración. Mira, romper eso con la almadena... O tratar de llevármelos sería una locura. A tu casa. Ya, muchachos. En vez... Entonces, a revisar si... Pegamento de vidrio, gato... Quiero buscar contenedores. No, pero aquí hay contenedores de armamento prácticamente. Bueno, la ropa militar imagino que sí se puede mejorar, ¿no? Habría que echar un ojo después con eso. Aunque por algo... Arnés de ladrón de banco. Reducción de peso 80. Arnés militar. A ver... Dejar de usar. Reducción de peso 30. Capacidad 3. Esto tiene capacidad 8. Reducción de peso 80. Peso 0,2. Peso 1. ¡Esto está mucho mejor! Vestir. Ah, pero me quita espacio aquí. Ya entiendo. Como que es mejor, pero a la vez no es mejor. ¿Llevar detrás? No, 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 no. A ver... ¿Llevar detrás? ¿Qué cambió? No sé. ¿Y me puedo vestir a la vez también este? No. Eso ya era muy... Ridículamente tramposo. No, pero me gustó mucho más el de ladrón. Arnés de ladrón de banco. Es que está buenísimo. Llevar detrás. Llevar delante. Y este podría ser mejor que... Que el banano, ¿no? Ah, no. Este, pero es que este me quitó todo. Ah, no, 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 no. Ya entiendo. Ya entiendo. Arnés de ladrón. Vestir. Vale, no puedo usar... Con este puedo usar 2. Con este solo puedo ocupar 1. Y este tiene capacidad 15. Reducción. Tiene menos reducción, pero más capacidad. Está difícil. De momento voy a seguir vestido como estaba. Pero lo voy a llevar. ¿Por qué? No, lo voy a llevar definitivamente. Pero no... A ver. Y tú tienes capacidad 1. Reducción de peso 50. Y quiero ver qué tienes tú. Dejar de usar. Capacidad 9. Reducción de peso 40. Capacidad 1. Este tiene mejor que la riñonera. Vamos a ocupar este. Llevar delante. Ya. Y tú... A ver. Soltar. Para todo esto lo pasamos aquí. Y aquí puedo acumular cigarros en buena cantidad. Está bien. Está interesante. Esas cortinas imagino que las puedo desmontar y me las puedo llevar para la casa. Aquí tengo que venir. Bueno, tengo un camión afero la verdad. Podría venir a quitar cosillas. Pero es que en este minuto no estoy muy interesado en lo que es armas. Si no, aquí tengo que venir sí o sí a buscar cargadores. A buscar todo tipo de cosas. Abrigo militar. A ver qué tal es esto. Pero imagino que se puede mejorar muchísimo. Este tipo de cosas está... Interesante. Abre cartas. Mochilación de nido. Es que ahora sí me empiezo a preocupar más por el tema de los pesos. Esto... Ahora le estoy prestando mucha más atención a detallitos, chicos. Que antes yo no... Como que no entendía bien. Abrigo militar. Ahora cada vez le estoy... Estoy entendiendo más el juego. Eso es lo que pasa. Máscara anti-gas. De momento no he estado en ningún lado que tenga gas. Bueno, igual imagino que servirá para hacer otro tipo de cosas también. Ok. No, ya hay que venir a buscar ropa, pero como... Condenado. Mochila de senderismo. No, es muy buena la mochila de senderismo, la verdad. Lo agradable es que... Aún así, con todo el tiempo que llevamos... Seguimos descubriendo y encontrando cosas nuevas. Seguimos aprendiendo. Entonces... Aquí lo tengo ya. Esto tiene 40. Ah, no, tiene 9. Pero el otro tenía 1, creo. O 2. Tiene 40 de reducción de peso. El otro tenía 50. O sea, los cigarros me pesaban la mitad. Pero... Un 10% menos por la cantidad que... Que puedo llevar de cigarros. Lo complementa, yo creo, bastante bien. Las fundas. Ojito con esto, porque... Claro. Ah, se lo puedo vestir una. Ok. Por eso ahora entiendo que había youtubers que tenían esto, pero... Hiper largo. Abrigo militar. Se iban poniendo fundas, se iban acoplando cosillas. Tengo... Tengo... Ah, sí, tengo. Me faltaría buscar... Caja de munición, calibre 30. Ojito. Me faltaría buscar donde llenar la cantimplora, que yo creo que no está acá. Comer todo. Vale la pena volver a este sitio, pero ya con un poquito más de entendimiento en el juego, definitivamente. No es lo mismo venir cuando estás partiendo, que es típico, como que quieres todo y estás recién iniciando, entonces no entiendes mucho. Que venir, efectivamente, cuando ya manejas algunas cosillas más. Es muy diferente. Comer todo. Riñonera grande. Y esta riñonera grande. Atrás. Vestir, llevar delante. Vestir, llevar detrás. ¡No! ¿Qué es esto? Tienen 40 de... No te creo. ¿Qué es esta locura? Tienen 40 de reducción. A ver cómo se ve el personaje. Y no se ve tan ridículamente, absurdamente cargado. ¡Qué loco! Ya, sigamos. Me gustó todo esto. Pero claro, riñonera grande es mucho mejor que la riñonera normal. Efectivamente es una riñonera en el fondo, pero más grande. Cargadores, pero full. El día que empiece aquí con... Con el armamento pesado. Ponerle balas a la riñonera a todos lados. Y andar con muchos cargadores. De hecho, venir a buscar aquí cargadores como psicópata. Va a estar bueno. Apártate. ¿Qué no ves que estoy ocupado, muchachón? ¿Qué no ves que estoy ocupado? Aquí vamos a llenar nuestra cantimplora, muchachos. Llenar cantimplora. Y la vamos a volver a llenar porque con la sed que tiene... ¡Amigo! ¡Claro! Acoplar. ¡Ah, no! Es de donde me quité el arnés nomás. Arnés ranura izquierda, por ejemplo. Y ahí. Y todavía tengo arnés de la derecha para acoplar algo más. Es que nos volvimos locos. Realmente estoy... Estoy como para adentro ahora con todo lo que tengo. Esta es la que sí. Estoy como sin palabras. ¿Qué manera de ir aprendiendo con el tiempo en este juego? Y mucho más de lo que uno considera al principio. Impresionante. Serial... No, pero me lo podría comer después. Yo creo que me voy a hacer un limón. O sea, un limón. Un jamón. Sí, me voy a hacer un jamón. ¡Ah, esperad! Me voy a hacer un jamón, muchachos. Metamos esto acá. Encender. Y mientras tanto yo reviso los muebles. Comer todo. Estos dos me los llevo. Fresco congelado. Ok. Esto va a tardar un tiempo, así que apliquemos velocidad. ¡Ah! Esto no se cocina. ¿O sí? No, creo que ya no se cocina. Era para descongelarlo, simplemente. Jamón fresco. Claro, que es jamón, en realidad. ¡Ojo! Esto está plantado. ¡Ojo! 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 Pero no sé qué es. Pero no es que creciera ahí por casualidad o algo. Son plantaciones, creo. Ok. O sea, aquí está lleno de cajas militares. Si quisiera llevarme cajas militares, pero podría fácilmente. Es que recién le estoy empezando a tomar el encanto. ¡Bien! De buena manera este lugar. Y tiene uno bastante interesante. Son puras cajas, la mayoría yo creo que no tienen nada. Un helipuerto. ¡Harto helipuerto! ¿Se imaginan que sí están los helicópteros? O a lo mejor lo agregan después más adelante, ¿eh? ¡Uf! Sería loquísimo. Aquí no me interesa. Todavía estoy sorprendido con que no tengan contenedores para comida. En los campamentos de afuera, al menos. Al menos ahora con el equipamiento y todo, estoy más contento que... Que no sé. Aquí están los primeros auxilios. Generador. Aquí tengo que venir a lutear, pero ya cuando termine un poquito de lutear el hospital, va a estar bien. Esto es cuando uno se quiebra algo en el pie. Está espectacular. En todas las camas como que hay tirita o cosas. Está interesante. Está bien interesante. Ahora voy a salir a pegarme con estos. Ah, no puedo salir por acá. ¿Por qué? Porque hay alambre de púa. Si no iba dispuesto, iba a agarrarme a piñas con ellos porque sí, simplemente. Voy a agarrar a piñas con ellos. Listo. Impresionante. Estos muros no los pueden tocar. ¿Y se pueden desmontar? Creo que sí. O tiene que ser con almadena nomás. Bueno, eso ya es de la línea del metro. También en algún minuto me tocará explorar la línea del metro. A ver. De momento, desmontar. Claro, con soplete, con todo eso. Pero es que no me va a dar la reja en sí. Yo quiero la reja. Y no, no, no. No se puede tomar. Habría que venir a desmontar nomás. Con rejitas. Pero es que no, no, tampoco. Si no, me sirve para construirla. Está complejo. A ver. ¿Le pegan? Es que no lo intentan ni pegar. Ese es el problema. O sea, ese es el problema. Eso es lo que me llama la atención. Fumar al frente de ellos. De hecho, si aquí me pongo así... ¿Sirve? Esto es en... Sigilo. Ah, bueno. Leí algunas revistas que me vienen a sigilo, al parecer. O es piel ligero. Piel ligero, creo. Si me pongo a caminar así... Ah, no sé cómo se sube, la verdad, chicos. Sé que se va a terminar subiendo tarde o temprano de alguna u otra forma, pero... Imagino que terminará siendo tarde, no temprano. Es que lo que pasa en los zombies son más lento es que uno caminando así. Por eso prefiero ir de pie caminando que en sigilo. Eso me lo enseñó un amigo. Cuando recién estaba comenzando a entender... O sea, a jugar realmente. Fundas, ballestas... Ok. Oye, me sorprende mucho que no tengan estos recipientes para comida. Abrigo militar. Ok. ¿A quién quieren morder? Estúpido. Ya le está dando sueño al amiguito. Bolsa de senderismo para pierna derecha. ¿Cómo es esto? Pero qué locura es esto. A ver, dejar de usar. Quiero ver qué tiene. Dejar de usar. No, ¿esto qué es? Reducción de peso 40. ¿Esto qué es? Esto ya es absurdo. ¿Y se ve? Sí, se ve, ahí está. No, esto ya es absurdo. Ya estamos rayando la locura aquí. Miren. Este es el traje luteador. El traje definitivo de luteador. Si encuentro entonces, si encuentro otra de esas... Ah, no, pero tiene que ser pierna izquierda. Caja munición, calibre 50. Cargador, ok. La locura de... El traje de luteador definitivo estamos armando. La verdad es una locura. Ok. No he visto hasta acá. Ok. Ok. O si las vi. O sea, a la altura ya estoy medio como entre confundido y mareado. Entonces, no, estoy seguro. A lo mejor si las vi. Bueno, las veo de nuevo. No, qué tanto, chicos. Qué tanto. A ver. Me devuelvo por la última hilera y continuamos. Obrigo militar. Caja vacía. Sí, creo que sí las vi estas. Al menos las de este lado. Caja de municiones calibre 36, efectivamente. Bueno, creo que las de este lado sí me faltaron. Ok. Ah, había otra caja acá. Ok. ¿Me queda comida? Sí, me queda comer todo. Ok. Ok. Necesito que el personaje se haga más fuerte porque ya en espacio de capacidad para llevar. Estamos bien. Lo que falta aquí son... Es fuerza. No, aquí me diría derecho el leñador en esta partida. 100%. ¿Cómo? Funda doble. ¡Ah! ¡Miren! ¡Wow! ¡Jojojito! Fijito que no me parezca una funda triple. Que me la pongo también. Aquí ya no hay respeto por nada. No hay respeto por el sentido común ya. A ver, comedor. Aquí podemos encontrar a lo mejor lo que ando buscando. Bueno, bolsas de basura llevémoslas. Las vamos a reocupar. Y a pronto, yo creo. Estamos en el mes 9. Ojito con eso, muchachos. Ya estamos llegando al momento. Al moment. Es que, claro, sí. Hay cosas congeladas, cosas frescas. Pero no encontré lo que quería para llevármelas. Aquí, a ver, no estarán. Bueno, hay que venir entonces con los que ya tenemos. Y tengo que tratar de encontrar más, chicos, de esos. O, en efecto, aprender a usar el... ¿Cómo se llama? O, en su efecto, aprender a usar eso para acoplar los autos. Ah, miren, estos sí tienen. ¿Cómo? Pasamontañas. Ailamiento, estado, resistencia al viento, impermeabilidad. Pero no sirve contra mordiscos ni contra rascuños. No sirve. Aquí, armamento a los bestias. Bueno, bueno, bueno. Cantonera. Porta munición. Ok. Kit de reparación. Mira, todas estas cosas no las estoy tomando en cuenta ahora. Y en algún futuro la apuesto que voy a decir. Uy, qué loco. Así que para eso era, bla, bla, bla. Lo apuesto. Ya, este lo revisamos completito. Vamos a revisar el otro. Hacernos la armadura definitiva, muchachos. No, y después cuando traigan madena y habrá cosas como esa. Esta ya era de locos también. Calcetines. De hecho, no tengo calcetines, eh. Debería ponerme vestir. No tengo calcetines. Era inhumano que lo tuviera sin calcetines. El pobre Sakura. Es que en realidad los calcetines me daban calor. Si por eso me los quité. Abrigan mucho. Es sorprendente. A esto me encargué de vaciarlo. Y dejar solo calcetines. Mochila médica militar. Capacidad 14. Reducción 30. ¿Es una basura? Perdón, muchachos. Oye, esa mochila no... Ningún sentido. Ningún sentido de existir. Cable eléctrico. Ok. El día que pueda abrir esto. Y este no. El de los que se lleva. Este es con... Este es con armadena. Lo usé porque traté de apretar la B y no pasó nada. A ver. Limpiemos también seres. Cada vez que pueda siempre hay que limpiar. Tiempo al tiempo. Tengo que... Ahí viene otro. Uy. Esa mochila es la mía. Es la misma. Se llama mochila grande. Sin más. Mochila grande. Al parecer no tiene nada. Ya no da más el personaje. Ya. Mato a estos. Me voy al camión y... Y a la casa, chicos. Y después seguimos tratando de armar la... La locura de almacenamiento que estamos llevando. Ya sería como para preparar el... El luteo definitivo. Yo creo que aún faltan cosillas, chicos. Está muy interesante esto. Pero de momento, miren. Fuuu. Aún faltan más de estas. Qué loco. Qué loco. Qué loco. Al grado que se puede llegar a llegar. Esa es mi auto. De hecho, me voy a subir al auto para ir al camión. Tengo... Sí... 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 Move... Ahí. Sí... Tengo mi duda El camión que cargamos Tiene la capacidad necesaria El de acá también la tiene Si es que es así Una próxima vez que vuelvo para acá Me vuelvo en un auto feo Y no, no me debería bajar a pelear Ah, que quería ver el camión, claro Lo otro que voy a hacer Es como voy a abandonar esto Es lo que podría hacer Matarlos con el auto A los Walter White Cuando quería salvar a Jesse Listo A ver Daño leve Normal 400 No, no, es del mismo camión Y se ven más bonitos Pero como que no No aportan Ah, puerta A ver que no tiene, no Puerta cerrada Bueno, no pasa nada No pasa nada Muchachos, me acabo de dar cuenta en la hora Lo que me pasé Lo que me pasé, chicos Me pasé por unos cuantos minutillos Y aún así no quiero dejarlo acá Quiero dejarlo en la casa Al personaje Vale, este tiene lo mismo Entonces la próxima vez que vuelva a llegar A venir hacia acá Vengo en un auto feo Y me llevo otro camión Me llevo uno de mis saqueadores favoritos Churu, 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 churu Churu, churu Lo voy a mojar en la mitad de la calle ¿Por qué? Porque no nos importa nada En esta vida ¡Qué locura! Todavía no me la cre... ¿Qué? Ah, claro, nunca lo puenteé esto ¿Verdad? Y me sorprendo más encima Igual no tiene ni gasolina Yo lo estoy cargando Ahí está, puenteado Y parte Tiene algo de gasolina Podría pasar a cargarlo, de hecho, antes de irme a la casa No, mejor no En estas condiciones no puedo pelear, si ese es el problema Y esto Tiene pinta de que me van a aparecer Zombies en la gasolinera Porque si ya están apareciendo aquí Tiene pinta y mucha de que van a aparecer También allá Pero nada, a poquito ahí los voy cargando No hay problema Igual con la cantidad de camiones que tengo Y todos, mantenerlos bien cargaditos Ya es una cantidad de gasolina Que Que es bastante sorprendente Uy Por hacer el loco Que quiero meterme a ver si hay zombies La verdad Igual con el ruido que estoy metiendo Ya deben haber Sí, sí hay Pero podrían no verlos Creo que después de eso ya no hay más A ver, ¿me arriesgo? Sí, me arriesgo Me arriesgo Que es un episodio de los míos Sin un poco de riesgo Ahí Me va a decir ahora que El tanque está el otro Sí Cómo me conozco Cómo me conozco Esto es lo que más odio Porque aquí me tapa el camión Mira No, yo creo que puede ser Una pésima idea en verdad La que tuve, chicos A ver, es que si solo son estos dos No voy a tener problema Ahí Ahí Y así solo son esos dos No debería haber problemas Vale Arriesguémonos Tengo Sí Tengo telas esterilizadas Y tampoco es tan gigante El estanque que tienen esto Es grande Pero Tampoco es una locura Ya Miren la barra Como la tenemos acá abajo No me digan Que no es una locura Vamos a dejar el auto, chicos Ahora sí Esta vez sí que sí Voy a tener tiempo, chicos Se los prometo Y voy a Avanzar algo Tras cámaras Para Seguir con el tema De las construcciones Voy a ir a lutear El hospital Las baldosas Voy a A tratar de talar Bastante madera Lutear un poco de clavos Poniéndole favoritos Y Ahí viendo cómo Cómo conseguir una buena cantidad Bueno, grava Madera Las baldosas Tal vez avance también un poquito Construyendo ya Para no estar tan atrasados Muchachos Tienen que pensar Que este capítulo Ya Ya es el número 53 Se me fue un poquito el hilo Ya de tanto Tan largo que ha sido Creo que es el 53 Ya Y tenemos que ir avanzando Más En tres meses más Se nos cortan los suministros Si no avanzo Con la construcción Al menos pronto Ah, también buscar yeso Y empezar a enyesar A hacer todo ese tema Que me faltaba En la cancha Que va a ser bastante Molesto hacerlo Pero me voy a Con paciencia Me voy a tomar el tiempo Tras cámaras Con paciencia Todo se puede Lo agradable Es que al menos Ya tenemos Estacionamiento Chicos Miren Con este estacionamiento Ya uno Simple Llega Se mete por el caminito Una vez que ya rompa Todas esas cositas Y limpia También recuerden eso Si alguno sabe Como Como quitar todo eso Mejor Viene Y estaciona Así de simple Mermelada de frutas Comámosla No sé que con un pan Que haría mucho mejor Pero Estamos en crisis Vale Se come la mermelada Y no deja Ningún pote Que buena Este Esta bueno La verdad La verdad Que los cigarros Ya los puedo poner Donde yo quede De hecho Aquí me vendían bien O tienen la misma cabeza No Aquí me vendía mejor Que ahora la cantidad De lugares Que tengo Para almacenar Comida Está bien Quiero que fumes Fumar Y vamos a dejarlo durmiendo Ya a la una y media De la mañana Bueno chicos Recordar Si les gusta esta serie Y quieren Que esto continúe Así con este flujo Diario Por favor Dejen su like Su me gusta Compartirla Activar campanita Suscribirse Darle mucho amor Al video Por favor chicos Se los pido Nunca dejen De ser buenas personas Un fuerte abrazo Y nos vemos mañana En un próximo episodio Prometo traer Muchas cositas Fuera de cámara Que voy a avanzar ahí Eso si que ahora Esta vez Me comprometo Muchachos Un fuerte abrazo Cuídense Bye bye